Ahora llegó el momento, señores, de yo comentarle una noticia con respecto a lo que estamos luchando mucho, que es el cáncer de mama. Estamos tratando de que sean menos las víctimas por esta enfermedad mortal y por eso es que voy con esta noticia, porque esta enfermedad tiene una alta incidencia en mujeres muy jóvenes, de 5.000 mujeres que en un año se hacen la mamografía en el Hospital General de la Plaza de la Salud, el 8% da positivo a cáncer de mama, una enfermedad con una alta incidencia entre mujeres cada vez más jóvenes. Eso lo dijeron allá la representante, la doctora Paula Messina, imagenóloga de este centro de salud. Mientras Dávila García, sobreviviente de cáncer de mama, pidió a las mujeres que se chequeen a tiempo, pues es la única vía que tienen las mujeres para curarse de esta enfermedad. El sábado comenzó una jornada en la que se otorgaron radiografías y mamografías gratuitas a mujeres, a favor de las mujeres. Así que mujeres, aprovechen esto. En la actividad, Díaz Rosa participó el personal médico de la Plaza de la Salud y pacientes que han recibido tratamiento fueron o fueron diagnosticados con cáncer de mama. Dávila Violeta García, a quien hace un año se le diagnosticó la enfermedad y terminó el tratamiento, cree que se debe educar e informar más en torno a esta enfermedad. Preocupada por esta situación, esta chica llamó a las mujeres en edad reproductiva a que se practiquen los chequeos rutinarios porque va a garantizar que esta enfermedad pueda detectarse a tiempo y de esta forma poder salvar la vida de las mujeres. Así que, chicas, hacerse sus chequeos. Debemos, todos los seres humanos, por lo menos una vez al año pasar por un centro de salud a ver cómo anda nuestro organismo. Cuídese para cuando vaya a esos centros pueda salir bien de todo. Y si tiene algo detectado a tiempo, pueda ser erradicado. ¡Gracias!